Con lo que trae Esto es lluvia ahora Mira ahí mismo se quedó Pueden echar aquello rebetado ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue aquello? Ahí mismo Mírala ahí, si aquí tú no viste como salió El tiro de ti nada más que dije Rebueneció el tiro, apareció el tiro Y ese empezó a decir Que se le vaya Que se le vaya Que se le vaya Ese huele está bueno Que se le vaya Que se le vaya Si él no coge pescado Se coge la cabeza aquí Mira que reventada Y yo otra vez mi Ya viene también prendido Está buena A la medida justo Puro plato No no Están picando tu calcio Solte vivo o no La gana mía está tirando Y no coge nada No 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 Déjala que me va a partir Tremenda baja Tremenda cubera Tremenda cubera Tremenda cubera Tremenda cubera Te dije Kiro Te dije Kiro Eh Cuidado mejor Sí Y una buena que venía hablando. Él la cogió para allá atrás, yo tiré ahí mismo. Aquí están las chiquitas. Aquí ya vieron. Yo te dije a ti, vi bien grande. No, no, no. Oye, ¿estás esquino? No. Pero, ¿qué se pasa por aquí? Hay que tirar un poco para atrás. Ahí lo que hay es el chalco. Cuidado, Juan. Mira ahí. O heavy duty. ¿Qué? Miren qué clase de animal. A esta altura. Al comienzo de la maíz. Mira cómo está esto. Venga un papado los locos. Ahorita no ha empezado como el acuario. Yo me tuve que meter para allá. Para allá y para abajo. Con la consola del bode. Yo si estoy con catarras no estoy muriendo. Dijimos que tienes que picar en el medio, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué dijiste? Mery, ¿tú te mojaste? No. Yo he cogido más agua que pescado. Jajajajaja. Un brajito fuerte. Che, estaba claro. Conquistadora. Mery, como ustedes vienen, me corre el agua por la cama ahí. Che, me voy a poner un morro. Bueno, me voy a poner un morro. Número. Que, me voy a poner un morro. Que, me voy a poner un morro. Sistema. Si te le sale. Y, me voy a poner un morro. E. Gracias.